Bueno, el motivo es por la invitación que se ha hecho a través de FITE en este post turístico por las zonas de Paute y de Cuenca. Y por lo tanto el motivo es conocer, familiarizarnos con el turismo de la zona y al mismo tiempo ser embajadores y promotores de este turismo y de estos valores en nuestros medios de comunicación de Cataluña, España y del mundo a través de las redes sociales. Este maratón, como lo quieren llamar a ustedes, tiempo de traviesa, es con el propósito de incentivar privadamente el deporte y de conocer aquellos valores importantísimos de este cantor general. La subida de sur la vi matadora, entonces traté de mejorar ahí esa subida para así lograr pasar a todos en primer lugar para no tener inconvenientes. Sí, es tan diferente a lo que estamos acostumbrados a correr porque hay subidas, bajadas pero excelentes. ¡Guardador de la motocicleta! ¡A Gabriel Patiño! La inauguración de las jornadas deportivas 2013-2014. El Colegio Ciudad de Girón y la Comisión Sociocultural y Deportiva, cumpliendo con el objetivo de la formación integral de los estudiantes y no sólo preocupado de formar mentes brillantes, sino también la formación del cuerpo y el alma, ha programado este evento deportivo. La Cámara de la Comisión Sociocultural y Deportiva, cumpliendo con el objetivo de la formación central de la estructura de la ciudad, 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 la ciudad. Gracias. Es la inquietud ciudadana, no solventada hasta el momento, sobre la pretensión de la empresa de recolección de residuos, EMAI, de imponer altas tasas por la recolección de basura. Un joven que tenga un internet, que consume entre 80 y 90 dólares de luz al mes, no creo que haga un tacho de basura a día. El señor Panamá dice, señores, la basura es plata. Cuando dice la basura es plata, estamos hablando que no tienen por qué cobrarnos, pues. Y no hemos dado paso a las pretensiones de querer aprobar tal como se les proponía o se propuso desde la EMAI. Mientras no estemos nosotros de acuerdo y sea socializada estrictamente con la ciudadanía. Tenemos conocimiento de que ya se han aprobado en los otros cantones. Eso es lo que se ha dicho por parte del presidente del directorio. Esa es responsabilidad de cada uno de ellos. Este consejo cantonal no lo ha hecho. Hemos sido claros, nos han dejado sentados aquí, nos han abandonado los otros consejos cantonales porque no hemos sido obedientes a las aspiraciones que ha tenido el directorio. Como usted mismo lo ha señalado el señor alcalde y los señores concejales, ha sido el planteamiento de los señores concejales de los diferentes cantones, la empresa ha iniciado una serie de eventos de socialización de una propuesta que se tenía de la tarifa de recolección de basura. Obvio, por eso es de que conoce la ciudadanía, pero es una propuesta. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 1303 del 18 de diciembre de 1974 establece el 10 de octubre como día del bombero ecuatoriano. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 13. Para llegar a este importante feliz término, las autoridades ojalá pudiéramos reunirnos un poco más y no ser solamente un compromiso de asistir a la inauguración y a la clausura. Nuestro compromiso como municipalidad es seguir trabajando con ustedes. Dentro del Consejo Cantonal se está analizando la posibilidad de buscar ese espacio y se han dado ya los primeros pasos en ese sentido para conseguir un lugar que tengan ustedes como un espacio propio para que se desarrolle año tras año, como lo han venido haciendo en estos últimos 12 años. ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Aplausos para los campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡La Cascada del Chorro! ¡1 a 0! Mi rol en la campaña es apoyarlo al coordinador de campaña, Edwin Encalada, y trabajar muy de cerca con el consorcio, apoyando desde la sede de Radio Latinoamérica que está en Guadalajara, México. Lo que quisiéramos conocer más bien es hasta cuándo va este programa, qué tiempo de duración. Tenemos nueve meses. En nueve meses vamos a lograr esos objetivos que nos hemos trazado. Estamos intentando generar un proceso primero de aprendizaje dentro de la campaña con la que estamos trabajando y luego Edwin se va a convertir en lo que nosotros llamamos un replicador, que es una persona que ha sido capacitado por dos años por RARE y conoce muy bien la metodología de trabajo. Pero la idea es que la campaña no muere cuando RARE sale. Las réplicas a futuro en la Cueca del Cubones es lograr que la mayor población de la Cueca del Cubones, que son los cantones de Machala, Basaje y los Guados, también aporte a este fondo que permita co-financiar actividades de conservación en la Cueca del Cubones. Hablamos de los cantones Tabón, Bucará, San Fernando, Zaraguro. ¡Gracias! El consumo de alcohol hoy en día es un ámbito que forma parte de los llamados estilos de vida. Por eso el día de hoy se les ha invitado a participar activamente a todos ustedes y todos nosotros para hacer un compromiso y para tratar de evitar que los jóvenes desde 12 años a 17 consuman estas bebidas alcohólicas. Y si no me gustaría que tomen en serio esto de que el alcohol no es bueno. Y bueno, mi mensaje sería que todos disfrutemos las fiestas del Cantón, pero libre de alcohol siempre y cuando sabiendo las consecuencias que esto trae. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Por estar presentes en este evento, en este día histórico para todos los habitantes de la Asunción, hoy se va a legalizar la tan esperada obra que ustedes han pedido solicitando a la Prefectura de la Asunción durante mucho tiempo y hoy se va a proceder a legalizar la misma. Creo que el anhelo y el sueño de cada uno de nuestros habitantes fue de aspartar a la vía operativa de la Asunción. Nosotros, así como hemos liderado para que ustedes estén aquí presentes en este acontecimiento, también estaremos liderando para llegar a la ciudad de Cuenca y prácticamente estar al frente de la Prefectura y diciendo con voz alta y fuerte que con la Asunción no se juega. No, señores, hoy no es un día histórico. El día histórico ha de ser, señores, cuando estemos aquí todos inaugurando, terminado el asfalto cooperativa lenta de la Asunción, señores. Ese es el día histórico. Hoy no, señores. Y yo comparto esta palabra que expliqué. Hemos venido todos con una sola ilusión y con un solo propósito el día de hoy. De venir a hablarles con el corazón y la verdad. En la vía de San Fernando. En la vía de San Fernando estamos a mediados de noviembre y iniciaremos ya la colocación en la prefectura. ¿En qué plazo se tiene previsto que concluyan? Prácticamente tenemos a finales de diciembre estaría totalmente terminada la vía. ¿El problema ha sido la falta de asfalto o el incumplimiento de los contratistas? También ha habido un rechazo de contratistas. Primeramente, como nosotros, como tiene ustedes conocimiento, en esta administración hicieron bastantes cursos, cursos de turismo bastante. Entonces, uno de esos, toda la comunidad de Chorro se involucró, porque íbamos a hacer turismo comunitario. El fin era que termine la otra administración. Y como nosotros ya estábamos capacitados, toda la gente en Chorro, entonces hacernos cargo el parador turístico. Pero, la semana pasada ya se terminó la administración. Entonces, vemos que estaban administrando otras personas. Nosotros ya hemos trabajado un proyecto que tenemos, tal vez no estamos con él, estamos con un proyecto que hemos trabajado con lo que es el licenciado Iván Contreras, que tiene el proyecto aquí, con las ideas de todos nosotros, entonces tenemos un proyecto de repente. Y de ahí nosotros vamos a llamar al concurso, porque tengo entendido que 100 de Chorro están divididos. Yo no sé cómo es esto. Vamos a apoyarles, vamos a ayudarles. Lo que no estoy de acuerdo, compañeros, es de que ustedes hagan los recorridos a la parte alta, porque esos terrenos no son del municipio y no hay la, cómo sería, la protección. Por eso que ha habido muchos accidentes. Me parece que es justo esa aspiración. Sin embargo, se tiene que seguir un procedimiento para la concesión de ese espacio. Solo se les va a dar el área que es municipal. Incluso la escalinata, el Chorro, son áreas privadas. El centro ecoproductivo, el nuevo parque industrial que se va a instalar en Girón, tenemos, como teníamos, 15 zonas. Hicimos el estudio de las 15 zonas y uno a profundidad de una zona. Hoy tenemos ya definido, yo ya revisé, el estudio de dos zonas más. Si este momento, este momento está revisando la empresa Sofei, donde están quienes van a financiar, ellos están revisando los estudios y tenga la seguridad de que yo no puedo dar más información, no lo quiero hacer, pero como van las cosas, tenga la seguridad que hasta diciembre nosotros estamos arrancando con la construcción de ese proyecto. Menos crítica, menos insulto, más proposición, más propuesta. No, 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 no ¡Gracias!